¡Vamos a ver! Es una mirada regional la que tiene el presidente. Cuando ustedes ven que estamos trabajando con el tema de Zika, de Celat, ponganle atención porque la gente ya no podemos decir que tiene que ver conmigo. Es la importancia de la persona con discapacidad, de los entes de discapacidad, para poder llevar agendas a esos bloques y que luego la propuesta de la República Dominicana pueda ser llevada a la cooperación y a los organismos multilaterales. El presidente es un consejo de la discapacidad en ese ámbito.